¿Cómo no? Aquí andamos sus amigos de Grupo Acero Seguimos grabando con mi compa Paco Solo dota a mi compa Alex, a mi compa Temo A mi compa Juanillo Seguimos con esta rolita, algo de nuestra cosecha Algo inédito, llevo el nombre El Pelón Y va a irse más o menos así Márcale mi compa Tantay Hablo del nuevecito, llevo el nombre El Pelón Me dice más o menos Tocada pero mucho cerebro Para entrar en el negocio De ese morro se implicó Sus pasión, los daños, se pelea Un traguito de bujana El ambiente ya empezó Sambre jalisciense, se los cuento Teco, los de 100% De su pared lo heredó Nacido en la perla, rapatía y criado Aquí en California erradica el muchacho Bala en la pachaca Grupo Acero Bala un zapateado de pardón Bala un zarrancón en Michelin Y que no falten las levitas que la noche comenzó Jala se me hace el compa Tito Y ahora se me hace el compa Tito Paso a paso vamos avanzando, subiendo poco a poquito pa' lograr mis metas de Dios En mi canal siempre por un lado Por un chico, concebela Grupo Acero Para un zapateado en peipsa No nos hagan begging, llevísele ayer de la perla Que nos pasen las levitas que la noche comenzó Ay que vamos en vivo Puro Grupo Acero